Dice cuáles de esta rola A ver si es cierto Ahí le va a pegar un lodo Vamos a cantar la rueda A ver si es cierto A ver si se ve la cerveza De este lado Que me des arriba Aquí en medio Acá en ese lado Eso Ahora si es cierto Con mis amigos Tendieron tomar Estar También estábamos Por una celada Que estás corriendo De mi cuenta A ver si es cierto Vamos a cantar la rueda A ver si es cierto A ver si es cierto Que estás corriendo De mi cuenta 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 Mira cómo me trae Mira ese amar Y arriba las mujeres Mira ese amar Mira ese amar Mira ese amar Me llevaré Me llevaré Me llevaré Me llevaré Me llevaré Si me caer Sus hermanos Hasta arriba Hasta que se vuelva a la luz ¡Salud!